Los casos de COVID ha aumentado en Corea del Sur después de las celebraciones del año nuevo lunar. Este viernes se reportaron 27.000 nuevas infecciones, siendo este el tercer día que el país registra más de 20.000 casos diarios. Las nuevas infecciones se han triplicado en las últimas dos semanas, una tendencia nunca vista desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, el número de muertes y casos graves sigue siendo bajo. El gobierno ordenó que se realizaran más pruebas y amplió el toque de queda de los negocios durante dos semanas. También se han prohibido las reuniones privadas de más de seis personas.